Y como cierre entonces de este seminario internacional denominado la evaluación en las políticas de inclusión digital en el ámbito educativo, los casos de modelo 1 a 1, contamos con la presencia del Ministro de Educación, Profesor Alberto Sileoni. Lo acompañan el coordinador del programa Conectar Igualdad, Pablo Pais, y el coordinador ejecutivo de la OEI, Darío Pulfer. A continuación, el señor Pablo Pais dará unas palabras. Buenas tardes. Gracias Alberto, señor Ministro de Educación de la Nación, por acompañarnos y hacerse presente en este cierre. Gracias Darío por estas dos jornadas también. Gracias a todos ustedes, realmente fue muy, muy intenso. Teníamos a todos los paneles, los oradores, pidiéndoles velocidad, quisimos no perdernos nada del aporte que nos hace Ibertí con sus expertos, no perdernos nada de las experiencias de cada una de las jurisdicciones, no perdernos nada de poder compartir los desafíos para este 2014. Alberto, ayer hubo todo un trabajo de los equipos técnicos jurisdiccionales de Conectar Igualdad, de las 24 jurisdicciones, vinculado a trabajar acerca de cómo estamos evaluando el avance de Conectar Igualdad en cada una de las provincias, y cuáles son las herramientas para desarrollar este año, con el desafío de volver a hacer la progresión de la línea de base que se comenzó allá por el 2011, y que este año nos permita comparar y ver los avances, las fortalezas y las dificultades en ya más de tres años, casi cuatro, de programa Conectar Igualdad. Pero también tuvimos, a través de la presencia de Ibertí, de expertos de las universidades nacionales, con las cuales tenemos el convenio de evaluación y del aporte de los propios equipos jurisdiccionales, muchos momentos de reflexión sobre cuáles son las tendencias, cuáles son las cuestiones que están pasando en otros países de América Latina, tuvimos la presencia de compañeros de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, aparte de los expertos españoles también, de Chile, de Francesc Pedro, que ayer por la noche brindó una conferencia muy interesante, estimulante, y la verdad es que estamos un poco agrandados, debo decir, porque la verdad es que estamos bien, sentimos que vamos por un buen camino, que hay certezas de aciertos que en su momento ha tomado dos, ha tomado todo el equipo de la Presidenta de la Nación, y que Conectar Igualdad ha sido un acierto en muchas decisiones. Por un lado, en relación, y lo decía Pedro, y nos dicen cada uno de los compañeros de los distintos países que participaron, que América Latina es la región más activa hoy en el mundo, en relación a la inclusión de tecnologías en la escuela, y en Argentina en particular, hemos podido lograr ya llevar la brecha digital a cero, prácticamente, con la entrega de 4 millones de network en todas las escuelas secundarias, escuelas de educación especial, institutos de formación docente. Es una tarea de inclusión, de inclusión social, de igualación, que es enorme, y que se siente sobre todo en los sectores más humildes, cuando por distintos estudios vemos que para más de la mitad de los sectores más humildes es la primer computadora en el hogar. También otro acierto muy fuerte es la centralidad educativa. Este programa nació de la mano de la escuela, no fue una entrega de tecnología solamente una tarea de inclusión social, sino con una convergencia de todo el Estado, como política pública, de todos los ministerios, en transformar la educación, en poder acompañar la tremenda tarea de inclusión educativa que nos impuso la ley de educación, la escuela secundaria para todos y todas. Entonces, conectar igualdad, la incorporación de tecnología, tiene esta centralidad educativa dada por también, no solo la entrega de los 4 millones de network, sino la instalación de 11.000 pisos tecnológicos, de un sistema de seguridad que vincula a los estudiantes permanentemente con la escuela. Eso es otro acierto, porque se nos pide, y acá salió varias veces, se plantea el uso significativo de las nuevas tecnologías, y bueno, quién más que la escuela puede garantizar ese uso significativo. Así que ha sido un gran acierto y una gran decisión que esta tarea de inclusión digital sea con una centralidad educativa y a través de la escuela. Otra gran decisión que vimos acá y que cruzó prácticamente todos los debates es el tema del apoyo, del acompañamiento territorial situado. Estaba en muchas de las exposiciones que escuchamos durante estos dos días la importancia de ese acompañamiento situado, de ese acompañamiento territorial, de dar cuenta de la identidad, de la propia cultura de cada institución, de cada aula, y de no dejar solos a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes, y en eso una apuesta también del Ministerio de Educación de la Nación, de los distintos actores que intervienen en el programa, de acompañar la ejecución en forma situada, territorial, diría mano a mano, en cada una de las instituciones. Otro acierto también del programa Conectar Igualdad, es, y junto con esta centralidad de la escuela, es haber arrancado con la formación docente, de la mano con la formación docente, haber pensado que estas tecnologías no tienen sentido, sino es con un rol de liderazgo y central de la tarea docente como actor de la transformación. Y otro acierto también que vimos, y que fue muy valorado en este seminario, es el hecho de, también, de animarse a evaluar, y de hoy estar hablando de cómo hacemos la progresión de la línea de base, y cómo en este año vamos a tener resultados que nos van a poder permitir ver un proceso de 3, 4 años de instalación del programa. También nos quedan desafíos, se habló mucho de los desafíos vinculados al soporte técnico, a ver cómo hacemos para garantizar que las cosas funcionen, de la conectividad, que es otro desafío, de ver cómo seguimos ampliando la conectividad, de la institucionalización, de un programa que irrumpe de alguna manera, que tiene que ver con una demanda social, con una expectativa social respecto del acceso a las nuevas tecnologías, irrumpe en la escuela. Bueno, cómo hacemos para que cada vez más sea una tarea de los directores, de los docentes, poder incorporar estas tecnologías, pero no porque hay que usar las netbooks, sino porque son una herramienta que permite dialogar con los chicos de otro lugar, utilizar otros lenguajes. Entonces, esta institucionalización también es un acierto, o un desafío, mejor dicho, para adelante. seguir y en eso también promover más formación docente, y en eso estamos articulando con el programa Nuestra Escuela, y que pueda realmente cada institución, cada docente sentir que es parte de un proyecto pedagógico, educativo, que promueve determinados valores, y que la netbook toma sentido en ese proyecto pedagógico y educativo. Estos son algunos de los desafíos que se han planteado aquí, que estuvimos discutiendo, y decirte, Alberto, que estamos muy orgullosos de poder llevar adelante esta tarea, que hoy escuchábamos el testimonio también de un compañero de La Rioja, Julio, que como ETT contaba por allá anda, cómo va visitando en una zona del interior de La Rioja las escuelas y cuál es la tarea que va haciendo. La verdad es que acá hay un equipo militante de la transformación educativa, un equipo que está permanentemente acompañando a los estudiantes, a los docentes, y que encuentra, junto con la netbook, va una vocación, unas ganas, un entusiasmo de seguir afianzando este proyecto de inclusión y de transformación de la escuela secundaria, de las escuelas de educación especial y de los profesorados. Así que muchas gracias a todos y le paso la palabra a Darío, que seguramente también va a decir unas palabras de cierre. Gracias. Gracias. Vuelvo a tomar la palabra porque estuvimos juntos en la apertura intentando subrayar algunas cuestiones que se fueron diciendo y otras que son obvias, pero que por obvias a veces conviene volver a poner sobre la mesa. La primera pregunta es ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que este seminario internacional se hiciera aquí en Buenos Aires, en Argentina? Y la primera respuesta, que es del campo del obvio, es porque América Latina es la región, como dijo Pablo recién, más dinámica en cuanto al tema de modelos 1 a 1. Y hay políticas que tienden a la igualdad, que tiene que ver con brecha digital y también con mayor nivel de igualdad en lo educativo. Segunda segunda cuestión ya más más local si no hubiese habido la decisión de universalizar la secundaria con la ley de educación nacional yo creo que no hubiese habido conectar igualdad. O sea que una decisión lleva a la a la siguiente y que estemos en un seminario no sobre modelo 1 a 1 sino sobre una dimensión de los programas de modelo 1 a 1 que es la evaluación también tiene como condición de posibilidad de que de entrada conectar igualdad contempló la dimensión de evaluación y eso es lo que generó lo que ahora se va a contrastar que es la línea de base del 2011. Sin esa determinación al día de hoy nosotros estaríamos hablando de de otra de otra cosa otra condición para hacer solo el elenco de las instituciones que estamos aquí es la apertura y la disponibilidad del ministerio de educación para trabajar con otros a veces es más rápido efectivo y directo centrarse en una en una política convocar a otras instituciones sean universidades nacionales sean organismos internacionales sean otros otros organismos lleva lleva más trabajo y eso yo lo lo quiero destacar porque ni bien propusimos la alternativa de organizar este seminario a conectar igualdad tuvimos rápida respuesta y una disponibilidad y un trabajo colaborativo y en equipo que que bueno está cerrando felizmente con con este con este acto las últimas dos cosas más conceptuales retomo lo del principio de la apertura ahora se se va a hacer el operativo a nivel nacional para contrastar la línea de base del 2011 y ese ejercicio es un corte corte arbitrario de mediano plazo que nos va a ir arrojando algunos elementos que servirán para corregir servirán para dar cuenta pública de lo que se hizo abrirán debate generarán polémica pero básicamente yo creo que lo que da una respuesta seria rigurosa y responsable es al proceso que significa el programa conectar igualdad porque ya hubo prejuzgamiento ya hubo preevaluaciones ya hubo quienes se apresuraron para mí responsablemente a hacer valoraciones a partir de pruebas digamos de quinta muy muy pequeñas sin ningún rigor metodológico sin escala y además yendo a cuestiones casi casi de una linealidad elemental en el sentido de se entrega una máquina y ya tiene que haber un cambio a nivel del aula que es una proyección que es una expectativa que por lo menos el programa conectar igualdad nunca postuló de esa manera o sea si uno propone o dice un objetivo mide en relación al objetivo si no se pone ese objetivo de manera inmediata no se le puede atribuir algo que entra dentro del campo de lo mágico que es el que lo dice no el programa y él es el que evalúa apresuradamente el que lo lo plantea para proponer rápidamente título catástrofe o una actitud de desánimo o un fracaso anticipado entonces yo me alegro que en la víspera del primero de mayo casi con fin de semana re largo de por medio haya la cantidad de gente que estamos aquí en la sala que son los responsables jurisdiccionales y que el programa haya superado casi en un 25% a la promesa original de equipos el número mágico eran 3 millones ayer se hablaba de 3 millones 900 mil con lo que hay ya una secuencia de renovación para para los nuevos alumnos incluidos y eso creo yo vuelvo a decirlo es del campo el obvio pero hay que refrescarlo para mostrar que muchas de las profecías que que se plantearon y que bueno después se fueron como como apagando tienen como contraparte el compromiso de trabajo de la nación de las provincias y de los equipos que están en el día a día ahí en la cresta de la de la ola como se decía hoy dándole batalla a a la transformación de las escuelas y acompañando a a nuestros docentes gracias por por su participación gracias a los especialistas que vinieron de de otros países a secretaria ejecutiva de la de la de la Marés por facilitar la venida de los representantes de los otros países a ellos también y a los especialistas de las universidades nacionales que también participaron en el seminario a todos muchas gracias gracias Darío a continuación hace uso de la palabra el profesor Alberto Sileoni bueno buenas tardes a todos a todas siempre es un honor que nuestro ministerio que es la casa de todos los educadores de la Argentina se llene de educadores de educadoras argentinas argentinos de países hermanos la verdad que estamos muy honrados muy contentos agradecidos sabemos que que ha sido un excelente seminario agradecemos a todas a Laura todos los representantes de las provincias todos los expositores todos los representantes de las universidades somos aquí el estado con conectar igualdad y están nuestros compañeros de conectar igualdad y agradecemos ese trabajo sostenido que venimos haciendo con la organización de los estados iberoamericanos con Darío con su equipo felizmente no solo en este tema de las nuevas tecnologías sino en tantas otras cosas que nos encuentran trabajando en conjunto permítanme agradecer a mi compañero Pablo Pais y a todo el equipo delante de ustedes también nosotros estamos muy honrados de nuestros equipos voy a compartir algunas reflexiones que seguro algunas habrán sido dichas no desde el saber técnico sino simplemente para reforzar para acompañar Darío recién hablaba de lo obvio es obvio que cualquier experiencia educativa desde las más sencillas experiencias de aula hasta programas de enorme envergadura tienen que tener seguimiento evaluación son políticas públicas son políticas públicas que los gobiernos exhiben pero cuyo objetivo no es exhibirlas nada más y sacarse una foto sino que las cosas ocurran en cada una de las aulas argentinas 9.600 escuelas más o menos 4 millones de netbooks para alumnos de las escuelas argentinas las escuelas de gestión del estado para para docentes para para jóvenes estudiantes de nuestros institutos superiores de formación docente y somos el estado y como estado estos seminarios para nosotros en algún sentido también son un ejercicio de humildad los seminarios son un ejercicio de demostración de lo que algunos hacen de exhibición y también un ejercicio de humildad que que en algún sentido se traduce en la expresión de que solos no podemos hacerlo tomando una máxima aristotélica que dice que solo solo si sos bestia o dios podés hacerlo solo dioses no somos bestias contra lo que sostienen algunos tampoco somos entonces la verdad que lo que tenemos que hacer es es esto y acá hay amigos y amigas del resto de las provincias y saben que que trabajamos de este ministerio no depende de una sola escuela nuestro país tiene una organización federal distinta a los amigos uruguayos chilenos quizá más parecida al Brasil y a los estados de México entonces no depende de este ministerio de una sola escuela un solo del millón de docentes ni uno solo de los 10 millones de alumnos entonces necesariamente tenemos siempre un ejercicio de consenso de trabajo con cada uno de nuestros 24 estados subnacionales y en el último tiempo la Argentina para decirlo en nombre de la sociedad entera ha recuperado la universidad como un referente y como una consultora privilegiada y la verdad que no tenemos nada contra el mundo privado ni contra las consultoras privadas que tuvieron más ímpetu en otras épocas pero teniendo un sistema universitario como el argentino de 100 universidades más o menos divididas en mitades las de gestión pública y de las de gestión estatal ¿por qué no recurrir a ese saber que es un saber tan calificado? y entonces trabajamos con ellas nos ayudan a pensar políticas nos ayudan a evaluar este programa evaluamos otros programas muy importantes como la Asignación Universal por Hijo y tantos otros y la verdad que me han pasado los compañeros algunas de las expresiones de este riquísimo seminario las metodologías muchos o algunas de las experiencias que han traído aquí algunos dicen que bueno que las metodologías tuvimos que modificarlas sobre la marcha y esto es posible porque vamos aprendiendo sobre la marcha ¿quién puede tener una respuesta de cómo se distribuye con la máxima inteligencia y sin un error cuatro millones de netbooks? ¿dónde está escrito cómo se hace? teníamos esa experiencia anticipatoria y siempre fraterna de nuestros hermanos uruguayos en otra escala y allí aprendimos ¿por qué en la secundaria y no en la primaria? bueno cada país tuvo alguna necesidad de pensarse en algún nivel específico nosotros tenemos un sistema educativo con un nivel secundario que está en entredicho que tiene dificultades que estamos poniéndole una gran energía en términos de recursos y programas para mejorarlo tenemos una aceptable cobertura de alumnos pero tenemos una más magra tasa de egreso entonces pensamos que debía ser en el secundario hay algunas provincias que ya están trabajando estoy pensando en Ciudad de Buenos Aires estoy pensando en La Rioja con su programa Joaquín B. González Misiones estamos trabajando en un programa de aulas digitales para las escuelas primarias no en relación uno a uno sino en otra estructura que también nos está dando muchos resultados en países federales o en países tan heterogéneos como los nuestros sale esta reflexión de que hay metodologías que deben adaptarse a cada contexto y por supuesto si no hay una metodología regional única ¿por qué va a haber una metodología en un país tan distinto como este que tiene no digo 24 realidades distintas pero por lo menos 4 o 5 zonas y regiones que tienen diferencias que las podríamos explicar con los últimos 200 años de historia y entonces también hay algún Simón Rodríguez querido venezolano que hace casi 200 años dijo aquello de o inventamos o erramos creo que hay que mirar mucho al mundo mucho al mundo a todos y después voy a decir dos palabras sobre esto para conocer todo lo que se hace para aprender para tener la mente abierta para recibir otras experiencias pero también hay un punto donde tenés que decidir y tenés que tomar opciones porque no todos los países son los mismos lo decía Darío también de otra manera alguna expositora habló que es una falsa dicotomía esa dicotomía binaria del éxito o el fracaso es un proceso un programa de la envergadura del programa que estamos llevando adelante los países que estamos aquí representados y otros tantos es un proceso no es un cara o seca de un día para el otro entonces los procesos se analizan en términos de proceso me parece que ha quedado por si hiciera falta absolutamente clara claro que 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 las máquinas que la tecnología son herramientas que hay que encontrar en un sentido educativo que evidentemente los problemas que tenemos no son tecnológicos en general sino que son pedagógicos y esos pedagógicos esos problemas pedagógicos tienen que tener respuestas pedagógicas que a veces nos sirve la tecnología y a veces no bueno yo quiero decir esto y compartir con ustedes nosotros de todos aprendemos quizá la experiencia de conectar igualdad que para nosotros es una experiencia rica y yo uso la palabra de Pablo nosotros sentimos orgullo como por esa experiencia como sentirán los hermanos uruguayos por Ceibal o o el Canaima venezolano o el Magalá es portugués o cualquier otra experiencia y y acá hay también un efecto pedagógico nosotros aprendemos de nuestras 24 provincias porque había un principio pedagógico que tiene más de 200 años que es también pensar que todo pedagogo debe aprender de la más humilde experiencia del más humilde de sus alumnos entonces puede haber grandes y extraordinarias experiencias de las cuales aprendemos y aprendemos también de otras experiencias y hay provincias de 4 millones y medio de alumnos de las cuales aprendemos y hay provincias que tienen 40 mil alumnos y también tienen cosas para mostrar y después si uno hace un peinado más fino y lo llevara a cada una de las escuelas cada escuela tiene algo para exhibir tiene un camino para mostrar y ahí hay que estar atentos para registrar no revoleamos netbooks como sugieren algunos sectores con desdén y nos duele no las revoleamos las llevamos primorosamente a cada una de las escuelas con los nombres de los alumnos que es un gesto de identidad y de inclusión estamos muy atentos a que nuestros educadores estén a la altura del desafío y siempre le agradecemos a nuestros educadores porque siempre han abierto la puerta y le han dado la bienvenida a la tecnología y le han dado la bienvenida a la tecnología y a la vez nos pidieron auxilio lo cual me parece o nos parece una actitud de enorme responsabilidad no tener tecnofobia ni cerrar ni poner una barrera infranqueable pero a la vez decir al Estado dennos una mano porque hay cosas que no las podemos hacer solas y estamos en ese camino tenemos un postítulo que tiene ya dos ediciones con miles de docentes estamos encarando junto con todas las provincias una muy importante acción de formación docente aspiramos a formar en términos generales formación continua no inicial al millón de docentes de la Argentina en tres tercios este año empezamos y dentro de los componentes de la formación está muy presente la formación pedagógica en nuevas tecnologías las opiniones de los directivos son alentadoras nosotros también estamos entusiasmados no decimos que está todo bien pero hay opiniones muy alentadoras ¿quién puede asegurar que las cuatro millones de netbooks se usan exactamente para lo que debieran usarse y se exprimen hasta la última gota de utilización pedagógica? no, esto es un proceso que cada vez necesitamos que se utilicen más para fines pedagógicos pero también una netbook abierta en la mesa familiar tiene un impacto social que no debe ser desdeñado por lo menos nosotros no lo hacemos creemos que en algún sentido pueden favorecer la inclusión la retención no los voy a aburrir pero de varios encuentros por los que hemos pasado hemos registrado usos y producciones excelentes en términos de escuelas especiales del conurbano bonaerense con ciegos con disminuidos software de señas para hipoacúsicos que le da a la educación inicial una autonomía distinta de paso digo a la educación especial de paso digo nuestro gobierno nuestra presidenta tomó la decisión que vayan a institutos superiores de formación docente y a escuelas especiales que en general digo lo que pasaba en la Argentina siempre estaban al fondo de las prioridades educativas allí a esas escuelas que atienden ciegos ambliopes hipoacúsicos discapacitados profundos discapacitados motores hay una tecnología apropiada para cada una de estas discapacidades bueno no los quiero aburrir pero tengo muchas más cosas relacionadas con conectar igualdad y robótica intercambio lingüístico cultural con Francia desde ni más ni menos que la quebrada de Humahuaca la universidad del nordeste que dice que el impacto de las netbooks es evidente en los ingresantes que esa universidad tiene en la carrera de arquitectura experiencias aisladas en escuelas técnicas con electricidad con sus talleres y con tantas cosas más termino quiero compartir con ustedes brevemente otros valores que es una política universal para toda la escuela pública que no hacemos que no hay un criterio clasificatorio a todos los jóvenes les llega el mismo instrumento el mejor que podemos conseguir no son los mismos porque van cambiando pero siempre es el mejor que podemos conseguir a los de la escuela de acá a la vuelta y a los de la escuela de Iruya Pismanta o el medio de la planicie patagónica y esta también es una decisión que tiene que ver con revalorizar la escuela secundaria que tiene que ver con incluir a chicos con discapacidades que tiene un valor natural en términos de inclusión que tiene un valor en términos de la conciencia de los derechos de cada joven en el medio de la selva misionera en Aristóbulo del Valle no sé si hay amigos misioneros acá aprendí lo que es la dignidad en un joven de la etnia biaguarani a los cuales les estábamos distribuyendo las netbooks que agradecieron lo que tenían que agradecer y el que llevaba la representación del resto dijo muchas gracias estas netbooks nos las merecemos la primera vez que llegaba tecnología para la etnia biaguarani que son pobres entre pobres en el medio de la selva estos no sé si han sido temas que han cruzado este seminario que quizá debe haber hablado de cosas profundas y muy importantes de otro orden pero esto también yo quiero aportarlo como idea porque estas cosas están ocurriendo en las escuelas no solo de este país sino de otros países y este universo simbólico de pensarse en algún sentido sujeto de derecho es también un valor de un programa de esta naturaleza así que satisfacción agradecimiento a todos desafíos porque Pablo hablaba de los desafíos tenemos enormes desafíos y enormes cuestiones para seguir aprendiendo y el último saludo que tiene que ver con nuestra condición de trabajadores saludarlos en la víspera de ese primero de mayo que recuerda a esos cinco mártires de Chicago que dieron vida y nos vuelven a reconocer que somos ni más ni menos que eso trabajadores de la educación orgullosos trabajadores de la educación muchas gracias con las palabras del señor ministro de educación de la nación damos por finalizado el seminario ¡Gracias por ver! Gracias.